Belcanto es la nueva producción del director Paul Weitz, un best-seller que relata la toma de la Embajada de Japón en Perú y cuyo reparto incluye a grandes actores como Julian Morik en Guatanave y la aparición de la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy en el cine hollywoodense. La cita para esta premiere se dio en el Teatro Chelsea en Manhattan, en donde diversas personalidades del mundo cinematográfico se dieron presencia para ver la producción que cuenta con varios actores latinoamericanos, en el que resalta la participación de María Mercedes Coroy, quien es protagonista de la exitosa película Ixcanul. Coroy nos comentó sobre su participación en el film, Belcanto, que está próximo a estrenarse en salas de cine de todo el mundo. Satisfecha, agradecida con Dios por la oportunidad que se me está dando, orgullosa de ser guatemalteca y sobre todo seguir resaltando a Guatemala. La fuerza de este personaje, de ser como una rebelde, es totalmente para mí muy impactante. Hice en la actuación, la viví, pues el proyecto en donde fue como el paso gigante hacia las pantallas de Hollywood. Asimismo, la ganadora del Oscar, Julian Morik, expresó con mucha emoción el poder trabajar con esta joven actriz guatemalteca, que tiene un largo camino por recorrer en el mundo del séptimo arte. La película Belcanto se estrenará próximamente en las salas de cine guatemaltecas, para que así los chapines puedan deleitarse del profesionalismo de esta actriz guatemalteca. En Manhattan, Nueva York, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.